Y aquí traigo el son pa' Guarachá El son, el son no se ha ido El son, se hizo pa' Guarachá Y ahora, que yo te lo canto a mí No entiendo por qué te lo llevará El son, el son no se ha ido El son, el son no se hizo pa' Guarachá Y ahora, que yo te lo canto a mí No entiendo por qué te lo llevará Mira que sigo gozando Y aquí traigo el son pa' que gocen Sí, señor Tú no te llevas el son Y somos tu caballero Tú no te lo llevarás Tú no te llevas el son El son es lo más sublime Y te alegra el corazón Tú no te llevas el son Sabrosito y sabrosón Pero qué rico mi son Tú no te llevas el son Para que bailes, para que afinquen Yo traigo mi rico son Oye, mira qué sabrosito es Sabrosito y sabrosito es Para todos los rumberos Yo canto de corazón Tú no te llevas el son Y tengo una rumba buena, oye Que te alegra el corazón Tú no te llevas el son Qué rico, qué bueno es Bailar los rumberos, bueno Tú no te llevas el son Tú no te llevas el son Sabrosito oye, Ramón Tú no te llevas el son Y no te llevas el son Y no se llevas el son No me critices, no me profanes No le digas a la gente que yo te abandoné Solo quise Echar pa'lante Y para poder lograrlo Tuve que a un lado echarte Así llegó Así llegó Oye, que así, así llegó Lo que tanto yo anhelaba Y tanto tú rechazabas Mi inspiración Del corazón Mi creación La orquesta innovación Baila, mira el ritmo de esta canción La orquesta innovación La obra de Tecagua, te inspiro Mira de mi corazón La orquesta innovación Innova todo, oye bombón Innova todo Lo rico baila, goza mi rumbo La orquesta innovación Música Música La Orquesta Innovación La Orquesta Innovación Oye tú, tú sabes que el mundo se está acabando, yo lo presiento Yo presiento el fin del universo Se oye un balbuceo en la inmensidad Lo que antes era amor, ahora solo es terror Ya no sé qué será de la humanidad Las calles están desiertas, pero qué silencio El mundo en tinieblas, qué oscuridad Grande es la confusión, se presienta un temor Ya no sé dónde y qué pasará Grande es la confusión, se presienta un temor Por eso escuche mi amigo Que el mundo se va a acabar Presiento el fin de este mundo Presiento el fin de este mundo Presiento el fin de este mundo Vengan, 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 ruberos a ver mi mundo Presiento el fin de este mundo Este es mi mundo Presiento el fin de este mundo Yo canto mambo pa' todo el mundo Presiento el fin de este mundo A mí me sueño el negro vacundo Presiento el fin de este mundo Un mundo Presiento el fin de este 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 mundo Y que mi pana, como te trata Como estás bien en la muna, quiero me des pa' la jama Yo estoy limpio, pero en Caracas Quiero pegarle a la papa, pero no tengo la lana Yo tengo una jeba cheque, que es mi llave, que es mi pana No me importe a quién sea ella, pero me tiene en la guama Y que mi pana, estoy en mi ritmo Esta noche tengo un bonche en la casa de mi primo Te la pasas tozorreando, pero me gusta tu hermana Que mi pana, estoy en mi ritmo La rumba, la rumba te está llamando morena De la noche a la mañana Que mi pana, estoy en mi ritmo Y que mi pana, estoy en mi ritmo Y que mi pana, estoy en mi ritmo Y que mi pana, estoy en mi ritmo Entre la prima que tienes, yo me quedo con Mariana Que mi pana, estoy en mi ritmo Aquí en Caracas, mi pana, la rumba está buena Bueno, aquí se forma un pirimbagua, que es la muerte Bueno muchacho, te lo aseguro Vicente Equivocaste el camino Que yo tenía para ti Que yo tenía para ti Vente de mi camino Vente, que vente, que vente, que vente Vente de mi camino Tú fuiste y él y me engañaste Vente de mi camino Ay, yo quiero que te vayas porque yo no quiero verte Vente de mi camino Ay, ay, na' más Ay, na' más Habla Diana Habla Diana Habla Diana, mi amor Vente de mi camino Vente, que vente, mala mujer Vente de mi camino Vente, que vente, mala mujer Hiciste daño, mucho daño Vente de mi camino Vente, que vente, que viva y me dejaste Vente de mi camino Vente, mala, 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 mala mujer Vete de mi camino Vete 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 Vete